Amanecemos en el sector Los Tetras de Villas del Pilar en Araure, donde sus habitantes han manifestado su preocupación por la falta del vital líquido en esta populosa zona de la ciudad. Han afirmado que tienen que levantarse entre las 3 y las 4 de la madrugada para recoger agua en algunos recipientes. También han afirmado que el aseo urbano no pasa constantemente por esta populosa zona de las ciudades gemelas. Le hacen un llamado a las autoridades municipales araureñas para que les ayuden con prontitud a solucionar estas problemáticas que han venido afectando desde hace más de dos meses aproximadamente a 5.000 familias araureñas.